¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el martillo mítico, dices? Aquí Ahora, tomas al suelo Gracias por esto ¿Qué mejoras tengo, tío? La puñetera medusa, tío O sea, llevo medusas, tío Dentro de las mejoras es la peor de todas Y la llevo por ahí puesta, tío La puñetera medusa de mierda, tío La de pesca medusas, tío ¿Pero qué es ese pastel? Voy bugueado, tío Esta es la mejor posida aquí, yo creo Lo sabía Vale, ese es uno ¿Y el otro? El otro huele a arbusto, ¿no? El otro huele a seta Le puedo pegar un par de collejas, a ver Uff Uff, la que me ha pegado, tío ¡Ahí va la virgen, tío! ¿Esto me han matado? ¿Esto dónde está, tío? ¡Joder, qué hay, chaval! ¡Qué bestia, tú! ¡Qué bestia, papi! Eh, huele raro, ¿eh? ¡Toma! ¡Y de vuelta para la tormenta, papá! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Oh, Dios, chaval! ¡Qué partida, tío! ¡Vaya partida, papá! ¡Pero qué acaba de pasar aquí! ¡Oh, my God, el amigo! ¡Oh, my God, el amigo! ¿Qué te acabo de hacer? ¿Qué te acabo de hacer? ¿Qué te acabo de hacer? ¡Malre mía, chaval! ¿Qué te acabo de hacer? ¿Qué te acabo de hacer? ¡Hola, tío! ¡Me cago en la estampa la que te acabo de hacer ahora mismo, tío! ¡Madrecita mía, tío! ¡Locurita, locurita, tío!